¿Qué pasa? 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 Me gusta como te ves De la cabeza a los pies A bailarme lento, lento, lento Poco a poco quítame el aliento Es que me está matando tu movimiento Y no pares, mamita no pares No pares, lento, lento, lento Poco a poco quítame el aliento Es que me está matando tu movimiento Y no pares, mamita no pares No, 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 no Mamita no pares No, 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 no Mamita no pares No, 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 no Mamita no pares No, 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 no No pares Me gusta como te ves Toco quítame el aliento Y no pares No, 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 no Poco a poco quítame el aliento No ve que me pones mal, y ay, ay, mírame como me tienes Responde y dime si tienes, eh, eh Baila, y ay, ay, no ve que me pones mal, y ay, ay Mírame como me tienes, eh, responde y dime si tienes, eh, eh Baila, que le está, le está, le está, le está Poco a poco, quítame el ayento Después me está matando tu movimiento Y tú pares, mamita, no pares Lento, lento, lento Poco a poco, quítame el ayento Después me está matando tu movimiento Y tú pares, mamita, no pares Y cuando no hay testigos Soy mi fuerza, por la pena, pega, vuelo a un río Eres tu hermano, castigo Se me pega, me seduce, porque vea conmigo Y cuando no hay testigos Soy mi fuerza, por la pena, pega, vuelo a un río Eres tremendo, castigo Se me pega, me seduce, porque vea conmigo Baila, y ay, ay, no ve que me pones mal, y ay, ay Mírame como me tienes, eh, responde y dime si tienes, eh, eh Baila, y ay, ay, no ve que te pones mal, y ay, ay Mírame como me tienes, eh, responde y dime si tienes, eh, eh Bailame lento, lento, lento Poco a poco, quítame el ayento Es que me está matando a tu movimiento Y tú pares, mamita no pares Lento, lento, lento Poco a poco, quítame el ayento Es que me está matando a tu movimiento Y tú pares, mamita no pares No, 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 mamita no pares No, 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 mamita no pares No paré, no paré, oh no, entra en el vapor, es que, yeah, yeah, alejante.